Que este grupo ya nos había dado todo y sí es cierto que hay un matiz y es que hay algunos otros jugadores que se han integrado. Entonces ya no sigue siendo en el fondo el mismo equipo, sino que hay algunos, de hecho algunas ausencias y algunos nuevos. Pero más allá de eso creo que lo importante era engrosar el plantel y se ha conseguido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Yo lo dije! ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. ¡Esto es Oléculo! Yo creo que ya tenemos un avance, hemos dado un paso adelante porque ha habido la aparición de jugadores que han podido, por los puntos, competir y jugar bien. Y ayudarnos a ganar. Ya la lista la conocemos, no quiero repetir de los nuevos jugadores. Pero ya que hayan aparecido alternativas a los habituales de siempre, me parece fantástico independientemente del partido con Colombia. O sea, ya ganamos. Por otro lado, queremos el bronce, obvio, porque de no ganarlo estaríamos un punto por debajo de lo que hicimos en el 2015 y el año pasado, o sea, la copa anterior, que fuimos finalistas. Segundo punto. ¿Pero es una presión? No, presión no, pero presión no porque ya se, a ver, ya se comprobó que Perú ganó, ya se comprobó que remontó resultados adversos, se comprobó y se repitió el tema de ir a penales y ganarlos, o sea, superar condiciones de estrés importantes, como aquella vez con Uruguay. Ya se le ganó a Colombia, ya se accedió al partido por la final, nos eliminaron, si se quiere, en competencia y por el VAR, más allá de la capacidad de Neymar, pero nos eliminaron, digamos, con lo justito y con polémica. Porque hubo polémica, yo no me olvido del tema del VAR, ni me voy a olvidar. Este, pero bueno, necesitamos coronar, como dice Gareca siempre, coronar es lo más importante, ¿no? Coronar con una medalla, que ya pasó en el 2015 y ya pasó el 2019. Y el 2011. Y el 11 sin Gareca, ¿no? O sea, obviamente, o sea, en el último tiempo solemos quedar entre los tres primeros y quedar terceros, segundos, bueno, ahora quedar cuarto no sería lo mismo y a mí me parece que falta coronar. Y está bien coronar y es urgente coronar. Ahora, en el caso de Rueda, como marcaba Michael, yo tengo una visión un poco diferente. Para la selección Colombia, como dicen allá, ser tercero no es nada. Porque, ¿sabes qué? Lo que pasa en Colombia, el pasado reciente de Colombia, arrancando en los últimos años, es un pasado mundialista, con jugadores cracks en Europa. Y la sensación en Colombia, y hay opiniones muy marcadas en Colombia sobre esto, es que, si bien asisten a mundiales y compiten, nunca están por encima ni de Brasil ni de Argentina. La sensación es, somos buenos, pero nunca le ganamos a los mejores, que son Brasil, Argentina y Uruguay. Que alguna vez le han ganado, pero normalmente pierden con Uruguay, normalmente. ¿Cómo quedó Uruguay-Colombia últimamente? En los penales le ganó Colombia, ahora en cuartos. ¿Y cómo quedó en eliminatorias? No, le ganó Uruguay 3-0 en Barranquilla. Ganó Uruguay 3-0 en Barranquilla. O sea, la sensación en Colombia es que, con los buenos, 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 y los de siempre, pierden. Entonces, sí, yo creo que tienen que ser terceros, por lo menos, como dice Michael, pero les habrá poco, porque ellos querían otra cosa. Definitivamente. Y si son cuartos es un fracaso. Y si son cuartos es un fracaso rotundo y rueda. Porque además significaría perder dos veces en la misma Copa con Perú. Por ejemplo, ahí está, perfecto. Entonces, ese tema es fundamental. Y ahora lo vamos a tocar. Entonces, este... Creo que vamos a comenzar con ese tema. Por ahí va. Permíteme saludar a José y preguntarle qué opinas tú, José, con respecto a esto. Porque no recuerdo bien si tú eras uno de los que decía que la Copa no era tan trascendental o no era primordial tanto como en las clasificatorias. ¿Tú recuerdas cuál era tu punto de vista con respecto a esto? Sí, totalmente. ¿Lo puedes recordar? Bueno, sí, básicamente mi opinión sigue siendo esa. Yo creo que más allá del lugar al que hemos accedido o a la posibilidad de obtener ese tercer lugar o eventualmente al cuarto, ojalá sea el primero. Yo considero y además creo que en algún momento también Areca lo manifestó de esa manera, que esto va a ser un lugar donde se van a probar jugadores de cara a lo que van a ser las clasificatorias. Entonces, en ese sentido, todo lo que se gane, bienvenido sea. Y estamos ahí y hay que jugar a ganar. Eso no me cabe ninguna duda. Y yo no creo que ponga en riesgo el resultado por probar algo, digamos, ¿no? No lo creo. Ahora, que la prioridad ha sido durante todo este torneo probar jugadores, a mí no me cabe ninguna duda. Y de hecho, en algún momento ha hecho alguna prueba quizás riesgosa y no le ha terminado de salir bien. Y sin embargo, no creo que haya perdido ni un ápice de la confianza que el pueblo le ha, digamos, que la gente, el hincha le ha otorgado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el objetivo se ha conseguido. Ahora, conseguir una medalla sería extraordinario. Extraordinario. Además, para un grupo que, como alguna vez, de hecho hace un par de días, Pedro también lo dijo sobre algo que yo dije y que no deja de tener razón, sobre que yo consideraba que este grupo ya nos había dado todo y sí es cierto que hay un matiz y es que hay algunos otros jugadores que se han integrado. Entonces, ya no sigue siendo en el fondo el mismo equipo, sino que hay algunos, de hecho, algunas ausencias y algunos nuevos. Pero más allá de eso, creo que lo importante era engrosar el plantel y se ha conseguido. Y yo eso lo valoro muchísimo. Que sacamos una medalla extraordinaria. Pero si no la sacamos, ¿está todo bien para ti? Para mí está todo bien, por supuesto. Ahora, obviamente, prefiero sacarla. No es un tema de urgencia, no hay presión. Ojalá que los futbolistas no salgan a jugar el partido pensando en que le está todo bien. No, ¿cómo? Porque salgan a matar por este lado. Escúchame, ¿tú crees que yo pienso que ellos van a salir así? No hay fútbol. No, pero lo está diciendo detrás de la cortina, ¿no? Pero si el entorno, de repente, lo repite con mucha fuerza, no son ajenos al entorno, ¿no? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es decir que sí. ¿Qué quieres que diga para que ellos no se molesten? No, porque no solo te he escuchado a ti. No, pero... No solo te he escuchado a ti. Ellos no son ajenos al entorno. No, está bien, pero... Por eso yo creo que ojalá... Pero el mismo Gareca lo ha dicho, ¿no? Que el entorno no los relaje. Ese es mi punto. No, yo no creo que lo relaje ahora. Si entran, como ya ha ocurrido varias veces, que empiece el primer tiempo y no están conectados, no creo que tenga que ver con el entorno, ¿no? Tiene que ver con ellos. O en todo caso, tendrá que ver con ellos. Esperemos que no sea así. Ahora, porque este va a ser un punto bisagra o una ventana a lo que se nos viene, que es la continuidad de las clasificatorias. Ahora, tampoco pensemos... Ganar nos deja psicológicamente bien, ¿no? Pero perder... Pero no hay ninguna garantía... O sea, claro, no sacar el resultado o no sacar el tercer puesto no tendría por qué dejarnos... Después de lo que hemos hecho... Ninguno de los resultados, para mí, para mí... ¿Para quién? Para mí. Tiene alguna influencia en lo que puede ocurrir luego en las clasificatorias. Porque este equipo es lamentablemente así, es irregular. Salvo que el resultado sea muy malo, ¿no? Y con eso le damos la palabra. Ya, bueno, ojalá que no sea así. Y con eso le damos la palabra a Diego. Sí, hay varias cosas que yo quería comentar, porque hoy me llamó mucho la atención algunas cosas que trascendieron de la selección que pueden tener una doble interpretación de acuerdo a lo que pase mañana. Hoy día los vimos a los jugadores en un nivel de relajo extremo. Y no lo vemos porque seamos chismosos, sino porque ellos mismos lo están exponiendo. O sea, en un nivel viaje de prom. Claro, en un nivel viaje de prom. Sí, esa fue la descripción. O sea, Carrillo haciéndole una broma a cueva, tirándole hielo, después haciéndole una broma a peña, la venganza. Y eso tiene dos lecturas. La primera es, qué bien está el grupo, ¿no? O sea, qué bien la están pasando, qué unidos están, porque además se hacen bromas, qué divertido. Y después uno escucha a algunos de los compañeros que están en Brasil y te hablan de que al interior del comando técnico, de la selección, hoy en día es como que está todo permitido, porque no solamente están hace 40 días concentrados, que alguien podría decir, bueno, ya quisiera yo estar en un hotel cinco estrellas concentrados. Hay que estar 40 días concentrados. No, seguro. 40 días. Sino que están en una burbuja, que es mucho peor, porque nos hemos alguna vez viajado en delegaciones. Sabemos que el día que tienes libre te dejan ver a tu familia, va la familia al hotel, ves a tus hijos. O vas a pasear. O vas a pasear, o te vas a un shopping, o te vas a un restaurante, o se van a comprar. Y esto cuando salen a comprar parece que se acabará el mundo y compran de verdad. O por último van a hacer turismo. O sea, tienen el día libre y del día libre es el día libre. De hecho, antes de jugar, antes de viajar a Bahía, no sé si recuerdan el año pasado, o cuando perdemos 5-0 con Brasil, Gareca le da dos días libres. Dos días que en los que no se pusieron la ropa de la selección le dijo, hagan lo que quieran. Salgan y ahora no pueden hacer eso por el problema de la burbuja. Entonces, el nivel de estrés y el nivel de hartazgo, que también lo deben tener todas las delegaciones, no solamente, evidentemente al no llegar a la final ha bajado un cambio el nivel de exigencia y de enfoque. Eso vamos a ver cómo se traslada al partido de mañana. Si mañana perdemos, muchos se van a decir, ya estaban desenfocados. Si mañana ganamos, se va a decir, el grupo está tan unido que nada lo desenfoca. Ahí vamos a jugar un poco con el resultado y espero que lo que evaluemos más sea la actitud que el resultado. Porque finalmente lo importante es la actitud con la que el equipo salga. Pero espero que nosotros, al menos yo, yo creo que nadie aquí sería decir, no, ayer los vi intentando meter a Peña en el cilindro con hielo y por lo tanto perdimos. No, 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 por eso, pero si yo veo que a los tres minutos hemos perdido las primeras cinco divididas y Colombia nos está pasando por arriba y estamos todos desconcentrados, voy a decir, bueno, estos se regresaron antes de terminar el partido por el tercer puesto. ¿Qué es otra cosa que se está discutiendo mucho? Si vale la pena jugar por el tercer puesto, no. En la Eurocopa no se está jugando. En España y Dinamarca no se juegan. Y en Argentina y en Brasil, por lo pronto, porque no les ha tocado, pero si les hubiera tocado, estoy seguro que estuvieran renegando de tener que jugar el tercer puesto y los clubes estarían pidiendo que los jugadores vuelvan porque tienen Copa Libertad en la Procesa de Ceballos. Eso es lo primero que quería mencionar. Lo segundo es, también lo vamos a poner en un ratito, no sé si han visto el video que la Paula le ha dedicado a la selección. La Paula le ha dedicado, seguramente la gente que trabaja con él en sus redes, un video de casi dos minutos que es impresionante porque todo lo que hemos en algún momento hablado del aporte de la Paula, que nos quedamos todos cortos en prever qué era lo que podía sumar. Algunos creían más, otros creían menos, pero nadie pensó que iba a ser tan determinante como ha sido y que la selección le ha aportado a él, porque hoy en día lo quiere el Mónaco, aparentemente lo quiere el Éste. O sea, la carrera de la Paula, a partir de esta avenida la selección, va a ser un vuelco. Sus últimos siete, ocho años como futbolistas van a ser brutales y los va a disfrutar como no. ¡Gracias!